BICEPACKING Hacía tiempo que teníamos en mente volver a salir de BICEPACKING en familia. Y para esta aventura decidimos adentrarnos en la región canadiense del Quebec. La ruta arrancó por una antigua vía de tren conocida como el Petit Tren du Nord, que se adentra entre bosques de abetos, ríos y lagos hacia el norte. Hacia el corazón de las montañas laurencianas. Dicen que la vida es como un cuento en el que los narradores somos los propios protagonistas de la historia. ¿Y en este viaje fue así? Por eso te invitamos a que nos acompañes y descubras, como lo hicimos nosotros, la belleza de este lugar maravilloso. Y estamos a punto para marcharnos para Montreal. Este es nuestro primer viaje de BICEPACKING, llevando tienda de campaña, carpa, porque donde vamos no sabemos si vamos a encontrar alojamiento, hay zonas en las que no hay albergues. La tristeza enorme, dejar a estos pollos. Este y la TINICHI. Bueno, ya pasamos, conseguimos pasar todos los controles de inmigración, de equipaje. La verdad es que cuando se viaja con una familia multipasaporte y multicultural como la nuestra, cada paso de estos es complicadísimo, unos nervios tremendos. Hola. Hola. ¿Listos? Estamos sentados ya. Ni tele tiene. La peor pesadilla de los viajes se hizo realidad. De las tres bicicletas que esperábamos, solo llegó una. Ahora tenemos que hacer la reclamación y vamos a ver qué pasa. Vaya, vaya putada. Joder, qué tristeza tú. No tenemos las bicicletas, solo tenemos esta. Ven. Estamos desolados, porque está todo planificado, todos los traslados, todo mañana, imagínate que volver otra vez al aeropuerto, pagar otro traslado diferente. Entonces, bueno, esperemos que mañana lleguen y que todo esto quede como un mal recuerdo. El problema de todo este show, además, ha sido que hemos llegado tardísimo, casi a las 11 de la noche, entonces el único sitio que hemos encontrado abierto para cenar es este restaurante, que está de película y por lo menos nos anda de comer. Y bueno, pues ya que no podemos ir en bicicleta, ¿verdad? Pues hacemos turismo. Pues hacemos un poquito de turismo. No tenemos ninguna garantía de que nos vayan a llegar las bicicletas en el día de hoy. Es una mierda, porque es totalmente imposible hablar con nadie. Todo es envío un correo aquí, deje sus datos allá, pulse 1, pulse 2, pulse 7 y se cortó. Y llevamos así, pues prácticamente una hora de frustración añadida al hecho de que deberíamos de estar ya llegando a Saint-Genorm. Como dicen, no, al mal tiempo buena cara y por lo menos sí tenemos buen tiempo. Que la última vez que estuvimos en Montreal, todo esto estaba lleno de nieve y hacía un frío que se congelaba las pelotas. Bueno, buenas noticias. Un día de retraso, conseguimos las bicicletas. Las cajas han estado abiertas, así que vamos a ver qué nos encontramos. Aquí están, ya las hemos conseguido. Una, parece que está entera. Uff, con un poco de suerte, mañana arrancamos. Este es el camarote en el que hemos dormido esta noche. Bueno, dos noches de hecho. Mira. Comiendo su yogur, sin cuchara. Son las seis y media de la mañana. A las siete cogemos el autobús que nos llevará a Saint-Genorm. El autobús, cuando llegamos, no nos hayan validado los tickets de ayer. Hemos tenido que volver a comprar nuevos tickets. Se ha complicado todo mucho de golpe. Pero bueno, al final lo hemos conseguido. Estamos en Saint-Genorm. Y confiamos ya en que por fin vamos a poder arrancar la ruta. Y arranca la aventura. Ya hemos llegado a una de las primeras paradas. Mira. Historia del sector de Showbreak. Hay herramientas para aclarar las bicicletas, bomba. Entonces voy a intentar inflar un poquito las tres bicicletas. Están un poco justas. Ahí hay un café. La antigua estación de tren. Esta era la estación de Prebost. Que ahora está reconvertida en un café y en una tienda de información. También venden mallocs y cosas de ciclismo. Aquí va parando todo el mundo. Mira que chica toda la ropa. Bonjour. Aquí está todo el camino. Nosotros estamos aquí. El 14 de Prebost. Hoy la idea es subir por aquí y dormir aquí. En Santa Agatha des Mons. Es difícil sacarle más allá de un sí, no, bien. Tiene tres o cuatro adverbios y un par de preposiciones. Y a partir de ahí, él estructura todo su vocabulario. ¿Es verdad que funciona usted así? No. ¿No? Efectivamente. ¡Es verdad que... ¡No, no! ¡Por la primera parte! Pien, la primera parte. ¡Por la primera parte! ¡Por la primera parte! ¡nocondé! ¡Por la primera parte! ¡Por la primera parte! Vamos entrando en Santa Gata, robándole patatas al tomadero, la quítica poutine, patatas, una salsa especial, y quesón, cuadritos de quesón, ideal para reponer todas las clavillas que hemos quemado hoy. Y es verdad, nos hemos quedado aquí en este hotel, muy recomendable. Arrancamos la segunda etapa del Petit Tren du Nord. Y empezamos un nuevo día de ciclismo, una nueva etapa, hoy nos tocan cerca de 60 km. Este es el sitio perfecto para venir a hacer un poco de turismo en bicicleta por la naturaleza. Es un camino sencillo, un camino bastante plano, está arreglado, tramos de 40, 35, 40 km, los que casi no ves a nadie, y nada más, y lo demás, todo es naturaleza. Muy bien. ¿Sí? ¿Estáis disfrutando? Sí. Gracias por ver el video 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 Todas las pistas que hay de De mountain bike Impresionante No sé cómo se le van a llamar a este lago Es bien chulo, ¿eh? Sí Es bien chulo, ¿eh? ¿Qué pareja, tronco? ¿Qué pareja, tronco? Chulo, ¿eh? Ya estamos en Monttamblant Que es uno de los puntos importantes del camino Los sitios son carros de cojones Pero la verdad es que son bonitos Ya vamos camino a la pel Ya pasamos la primera parte de Monttamblant Donde hicimos un pequeño refrigerio El clima es excelente, excelente Estaremos a unos 22, 23 grados El camino es de película Verde, tranquilo No pueden pasar coches La verdad es que es un paraíso ciclista extraordinario Todo el rato entre árboles majestuosos O sea, lo que me preocupa Es que más arriba ya de Monttamblant Apenas hay nada Y en ese nada Nosotros hemos de pasar dos noches Así que esta va a ser la primera que acampemos No sé si estamos muy preparados para el clima o no Espero que sí Este río se llama El río del diablo El río del diablo Pues mira, mira La rivière du diablo Ahí está el río del diablo Míralo Ahí está el diablo En todas sus formas Mira qué bonito Qué chulada tú Qué chulada, ¿eh? ¿Ah que sí? Ay, es tan guapísimo ¿Sí? Sí Me encanta, me quedaría aquí ya ¿Sí? Tomando el sol y bañándome un ratito Espectacular Ay, ya, corta Nos vemos mañana Y esta es la estación de Monttamblant Esta es una de las poblaciones más importantes Que hay en todo el Petit Trandunor Toda la ruta Nos hemos encontrado con la sorpresa De que están asfaltando Entonces el asfalto está totalmente blando Y nos quedamos enganchados Entonces hay que ir por aquí Por la orillita de esta A ver si conseguimos llegar al final Ahí vamos, caminando Tranquilitos por el borde Bueno, un paisano nos ha dicho Que imposible seguir para allá Subamos por esta escalera Es por ese camino Que al fondo está la carretera ¿Te ayudo a carregarla? No Es por pujarla La aventura es la aventura No sé si se puede ver Pero ahí ya viene una subida Y ya cuando más solo ha visto la subida Ha dicho que no quería venir Ay Dios mío Mira Y así es que construyen las casas aquí Es curiosísimo Todo de madera Todo de madera Con láminas prefabricadas No tienen ladrillos Y aquí la familia de extranjeros O cupas Que no han pagado impuestos nunca En este país Estamos estrenando el asfalto Mira Asfalto nuevo Pero nuevo de trinca ¿Qué menchas? Bueno Va a ser nuestra primera noche De tienda Vamos a montar Hemos decidido montar En este espacio de aquí ¿Qué? De aquí De aquí, eh Bueno, mira La super tienda Aquí hemos dormido los tres ¿Quién nos íbamos a caber? ¿Quién se atreve a ver a bañarse? Dicen que el agua está caliente No la han calentado para nosotros Dicen que el agua está caliente Le hemos traído el trópico Hostia puta A ver, Marzal Venga, yo sí me voy a bañar Yo sí me voy a bañar Los valientes No, pero tendrían que entrar por algún lado Los valientes ¿Cómo me voy a tirar? Hay que bajar caminando Con las paticas A ver Matiras de pollito Y volvemos a subir Llenos de barro hasta las narices A ver, princesa Venga, a ver este viejo pa' esto Me cago en la... Espera, señor, pues se me... Están... Ahí están todos los renacuajitos Y el renacuajoso Oh, se metió Me hundo No está Freda No, está bien, está bien Está Freda al principio No está... Marzal, coged por el culo del suero Del norte Y déjate caer No, digo, porque grave es como se va a caer Por eso Oh, Dios Eso es para show Te voy a tirar, Marzal ¿Qué? ¿Está fría? Está fría, está fría Bueno, ¿qué? Bueno Bueno, como a la noche Bueno, como a la noche